¡Suscríbete! 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 La embriaga sin sed, sin dar saciedad Me quitas de aquí, a ningún lugar Siento no poder, si no te tengo ¿Qué se pares primero cuando te vas? Y entre más me gusta, más mortificar Lo que gusta atrapa y suele sacar Esas nombres y se está acompañada Lejos del suelo uno se suele olvidar Lo que te hacía bien, te hacía mal Una de arena, otra de cal que más da Vivir así, morir por ti, no me da igual Dejarme estar Una de arena, otra de cal que más da Vivir así, morir por ti, no me da igual Dejarme estar Embriaga, sin sed, sin dar saciedad Me quitas de aquí, a ningún lugar Siento no poder ¡Gracias!